El Grito de Puerta Y hoy les presentamos en El Grito de Puerta En Toros Nacionales, dos grandes finales, la del Grupo Los Cañeros y la del Grupo Los Sancarleños En Toros de Antaño, El Huracán Y en Nobleza y Herraduras, aspectos básicos del entrenamiento del rodeo En Carreras de Barriles, Lazo, Breakaway y Lazo, Cacho y Pata Fiestas del Tanque, del 1 al 11 de Julio Eventos para que usted lo pase a lo grande Sábado 2 de Julio, Campeonato Regional de Caballos Tratadores y Repicadores Domingo 3 de Julio, Tope y Competencia de Monta con Hacer Y el domingo 10 de Julio a las 6 de la tarde, el evento que Costa Rica espera Cita de campeones El Tanque 2016 Los mejores Te invita El Colono Construcción Hola, mi nombre es David y en mi casa hay producto sabanero Si es sabanero, yo lo prefiero Ganadería Chinchilla Experiencia y calidad que encaminan al éxito A la orden de organizadores de eventos taurinos Únicos en el país con redondeles portátiles seguros De fácil instalación Sin perforar la tierra y con gran capacidad para 2.000 y hasta 4.000 personas Toros bravos, toros para monta Lazadores, montadores y toreros Y todo para la organización de espectáculos taurinos Llámenos Ganadería Chinchilla Experiencia y calidad que encaminan al éxito Teléfono 2230-0136 Monteco presenta Catofos B12 más B9 El reconstituyente a base de fósforo que mejora la condición animal Y optimiza la producción La vitamina B9 previene las anemias y evita las anomalías genéticas Y la B12 regula el metabolismo y la formación de glóbulos rojos Ideal para trastornos reproductivos y mejorar el rendimiento muscular general en sus animales Distribuye Monteco, líderes en salud animal para Costa Rica Para que su pescado sí sepa a pescado Aceite vegetal en su punto Es fuente natural de Omega 3 y 6 No contiene grasas trans Ni colesterol Aceite vegetal en su punto Este sábado 11 de junio Se realizó en Bocadrenal de San Carlos Una gran concentración de los sectores involucrados en el proyecto de ley de bienestar animal Ganaderos, participantes, comisiones de fiestas, bolleros, caballistas Y todo lo que involucra a los gremios afines manifestaron junto a varios diputados El rechazo a toda medida que ponga límites a la organización de los eventos en cuestión Todos los días en la asamblea legislativa un diputado o una diputada presenta un nuevo proyecto de ley Para restringir los derechos de los costarricenses Maltrato animal Lo han dicho ustedes y lo dicen y lo decimos todos los costarricenses ¿Quién va a estar a favor del maltrato animal? Ni un solo costarricense Y ahí es donde tenemos que dar la lucha Porque fuerzas poderosas Con dineros tradidos de afuera El refrendo no puede ser esa consulta de sí o no Si está usted a favor del maltrato animal Porque todos los costarricenses van a decir que sí Esta es la lucha que hay que dar ante el Tribunal Supremo de Elecciones Con la pregunta que se vaya a hacer en la consulta del referendo Si es que se llega a dar un referendo Inclusive la redacción final Que está un poco recogida Más favorable Está mal conceptualizada desde el punto de vista del tipo penal Ustedes leen los artículos y los que son abogados Da risa esa redacción de ese proyecto de ley A mí me da pena Este proyecto de ley es difícil precisamente por eso Porque hay nueve fracciones en la asamblea representados allá Si hubiera estado el bipartidismo Y negocian con el partido gobierno O con la oposición Estoy seguro que no estuviéramos hoy sentados acá Y podríamos seguir Disfrutando de esas tradiciones costarricenses Como lo dijo Paulina ahora De esas costumbres Que han hecho grande a estos pueblos Con el salón comunal Con el redondel de toros Para recoger dinero Para las obras comunales Eso es lo que hemos venido haciendo bien En nuestras comunidades Fuera del área metropolitana Este domingo 19 de junio Se llevará a cabo la séptima gran final de Reta Sur En el redondel de la escuadra de Conte La mejor agrupación taurina de la zona Presentará un gran evento Con los mejores toros Tago Durán Y otros montadores de renombre Con participantes e invitados Nuestros pueblos Nuestra cultura taurina Montadores, toros, lazadores y más A continuación En Toros Nacionales Sección presentada por Sabanero El sabor de nuestra tierra La gran final de los cañeros Se realizó el pasado 5 de julio Allá en José Azul de Avangares Este es el escenario Freddy, usted lo compartió Bastante bien allá Con todos ellos Por ahí estuvimos viviendo Con Santana Y con toda esa agrupación Un grupo muy ordenado Un grupo de los principales Que tiene Costa Rica Y se va a venir parte de FUTAD Por supuesto Carlos Mesa Roberto en el marinero De los amigos del sur Era la primera jugada Que llevaba este toro Que yo por lo menos No lo conocía Sorprende Reventador Fuerte El toro Cerca de la puerta Tal vez no tan rápido Pero si es de fuerza Es de potencia El toro Tiene buen cambio también Y termina metiendo en problemas A un buen montador Como Carlos Mesa Para quitárselo En esta forma Megatrópico Es el alimento 5 estrellas Para aves Cerdos Caballos Y bovinos Con una fórmula especial Para cada necesidad Para caballos Para aves Para toros de monta Por ejemplo Hay una formulación Usted puede llamar Al 2200505 De Megatrópico Para que encargue Su propio concentrado ¿Qué le parece? Claro Roberto Sumamente fácil Y un concentrado De muchísima calidad Aquí la parte final De la jugada De Carlos Mesa Mesita por supuesto En el marinero De los amigos del sur Si señor Y ahí está entonces Ya ese marinero Ahí lo jala Giovanni Díaz Un saludo especial Para Giovanni Y vendría Rafael Arguedas En el Sanpedreño De Hacienda Santa Rosa De Pepe Chavarri En la siguiente jugada Vamos a ver a este Sanpedreño Lo vemos hacia adelante Pateando alto El toro Si le faltó alguna movilidad Aquí en 6, 7 segundos Ya desocupa A Rafael Arguedas Ahí tenemos La repetición Donde se le anduvo Quedando pegado Un poquito del falso Aún así Vemos el toro Bien levantado Una jugada linda Una jugada Que aplaudió mucho El público A pesar de que es un toro Que va hacia adelante Si lo vemos Muy levantado Y la gente Lo disfrutó mucho Ahí vemos Alonso Alvarado También Y parte del equipo De narración Que tiene Grupo Los Cañeros Jorge Jaén Se viene en el gallerito De ganadería Capusa Bueno y ahí ven ustedes Como alistan al toro Y demás Y viene Jorge Jaén Pide puerta Y este gallerito Que salió Que cambió Redondero Fijo a la derecha Potros Potros Potras Potras Yeguas Saltos De los mejores Garañones Que tienen ellos Muy comprometidos Con la raza Costa Ricense De paso Es lo que le ofrece Hacienda Santa Paula 83777779 Es el número De teléfono Torazo El gallerito De Javier Campos Ganadería Capusa Desde Playas Del Coco Guanacaste Si señor Santiago Cordoncillo En el cascabel De Hacienda Las Palmitas Freddy Uno de los toros Ya consolidados Y de los toros Difíciles Que tiene Hacienda Las Palmitas Y de los mejores Que tiene Costa Rica Vean por qué Cómo se tiende A redondear Ese toro Cómo ponen Aprietos Tremendos A Santiago Cordoncillo De la Dinastía De los Cordoncillos Y aquí se lo termina Quitando ese cascabel Espectacular Desde la manga De salida Levantado Ese toro Ganadería 3X Los invita Del 17 Al 26 De junio A Playa Bonita De Limón Or Campeonato De monta Toros de casting Improvisados Pólvora Y muchísimo más Por supuesto Invita Ganadería 3X La ganadería De moda En Costa Rica De la que Mayor tradición Tiene Y también Viene patrocinado Por Ron Flor de Caña Roberto La parte final Pero dichosamente No tuvo consecuencias Serias al final Él salió bien Después Estuvo inconsciente Un rato después Volvió bien Ahí tienen ustedes La repetición En que Torazo Definitivamente El capital Resbala Cae A la derecha Y queda en el suelo Roberto Arielito A Dios Gracias Había llovido Muchísimo En el transcurso Del día Usted sabe Esta jugada Con el terreno Seco Dios todo Lo hace muy bien Perfecto Por supuesto Si tienes razón Claro que si Ahí está Se llevan Ariel Gracias Está bien Este hermano Nicaragüense Junior Martínez En el Tigre Rojo De Hacienda La Montaña De los toros nuevos De Don Joel Se pega Este sardo Chivo Elegantísimo Manchado En blanco Y vean Un brinco Hacia adelante Redondero Definido Con altura De juego Y ahí vemos A este jinete Junior Martínez Hacerle la jugada Una jugada Completa Pasa los 8 segundos Lucidísimo Y Omar se pega Allá en el fondo En las reglas Alentando su toro Alentando Hacienda La montaña Aquí desde otra perspectiva Desde otro óngulo Como sale Ese toro Yo los invito Por allá Estaré presente Junto con Jorge Villalobos En la gran final Del Reta Sur 19 de junio Es este domingo A partir de las 7 de la noche En la escuadra de Conte Estará Ganadería Cuatro Reinas Estará también Rancho Cortés Por ahí estarán Los hermanos Calderón Habrá muchísimas sorpresas Y estaremos presentes también Y se estará pasando La próxima semana Si Dios lo permite Aquí en su programa Al grito de puerta Ahí tenemos A ese tigre rojo Roberto Que toro más elegante Por la mancha Por el tipo de pelaje Que tiene Donde se le entremezclan Los pelos Cafés Los negros Y los blancos Pedro Alvarado En el basurilla De Rancho Cortés Si señor Toro de Rancho Cortés Que dicha Volver a ver a Rancho Cortés Don Everardo Y familia Ahí sale Este basurilla Que cambia Redondero Va a la izquierda Esto es velocidad En el toro Esto es fijeza Para redondear Sabe a que bien El toro Sabe a que bien el toro Entiende la jugada Completamente Pero muy bien sentado Pedrito Alvarado Domina la jugada En este basurilla De Rancho Cortés Ahí tienen ustedes La jugada excelente Que entonces Estamos aprovechando Para invitarlos también De parte de Rancho Cortés Para que este domingo Se hagan presentes Allá en el redondel De la escuadra de Conte Dicho sea de paso Un excelente redondel Uno de los mejores redondeles Que hay con todas las comodidades Del caso Allá en la escuadra de Conte La final de Retasur Lechusa y compañía Si señor Creo si mal no me equivoco Roberto Que este toro estará presente Este toro debería estar presente Allá claro que si También quiero aprovechar Para invitarlos A la gran cita de campeones En el tanque De la fortuna De San Carlos El 10 de julio Antes de eso El 3 de julio El domingo 3 de julio Que estaremos con AC También allá en el tanque Está el gran tope En el tanque Invitación de parte De Colón Agropecuario Para ese gran tope Al nombre también De su concentrado especial Zeus Invitados entonces Recuerden El gran tope El 3 de julio Allá en el tanque De la fortuna De San Carlos El basurilla Aquí lo tienen ustedes Bien sentado Pedrito Bonita jugada Definitivamente En la gran final Que les estamos presentando Del grupo Los Cañeros Y ahora se vendría Jugada Que definía cosas Ricardo Rivera Que iba en el primer lugar Se monta en el maquil De Hacienda Curú La final de Los Cañeros Vamos a ver a este Maquir Que toro más lindo Y en la manga Es una mole de carne Ahí vemos Como se levanta Ese tercio trasero Ahí donde imprime potencia Lástima que el toro No cambia más Contra la puerta Aquí hace el cambio Se viene para la querencia Como se le llama popularmente Y bien sentado Ricardo Rivera Bien posicionado En los lomos De este toro Que es elegante Que es de fuerza No es un toro lucido No es un toro de cambios Pero si es un toro De muchísima potencia Este maquir De Hacienda Curú Que por ahí anda Sánchez También por él Con los toros Carlos Giancarlo Giancarlo Lo vimos por ahí Anduvo lesionado De un dedo Lo vimos en tenis Bien mudado Al estilo vaquero Roberto Y en tenis Mira que cuadro Pero aún así De buena forma Un gran amigo Al cual le mandamos Un saludo especialísimo Allá en Paquera Y aquí otro ángulo Otra toma De la que se vive De esta jugada El maquir En la final Del grupo Los cañeros Desgardo De Santana Popularmente Como le decimos Y aquí lo tenemos Edgar Coronado Ahí tenemos Y Roberto Le recuerdo Que después Del corte comercial Venimos con la final Del grupo Los sancarleños Es que No se pierda Esta otra Gran final Que se vivió De Arepa Y compañía Aquí la jugada La parte final Del maquir Con Ricardo Rivera El toro De Hacienda Curú Si señor Era jugada Definitoria Como decíamos Porque Ricardo Rivera Iba en el primer lugar Y salió bien el hombre Ya les vamos a contar Sobre eso Ya nos queda una jugada Nada más Y después vendremos Con la entrega De trofeos Y definición De los campeones Se viene Jorge Cordoncillo De los cuilos Como le decimos Popularmente En el humilde De Hacienda La montaña Un toro De los nuevos Roberto Segunda vez Que vemos jugar Este toro El humilde Y ojo Y dice puerta Cuilo Y cambia el toro Inmediato Va a la derecha Redondero Fijo Velocidad Altura Fuerza De todo En esta jugada Tremenda La jugada Realmente Y cuilo Arriba Sentado Intenta quedarse Intenta hacerle Final al toro Termina Quitándoselo Este torazo El humilde De Hacienda La montaña De Joel Cepeda Que calidad De jugada Y que calidad De toro Para cerrar Este evento De los cañeros Fue la última jugada Ya Y definitivamente Pues una gran Felicitación Para Santana Para todos los montadores Para todos los ganaderos Que estuvieron ahí presentes Y en este caso Para Joel Cepeda Con este torazo El humilde Segunda vez Que lo vemos Ya lo vimos una vez Con Zurdo Valtodano Y ahora lo vemos Con Cuilo Hacer esta calidad De jugada No falla el toro Definitivamente Ahí está La parte final Intentaba manejar Bien Cuilo Pero el toro Es necio En su juego Y termina Quitándoselo De esta forma Ya estaba buscando Despegar Cuilo Pero el toro Termina quitándoselo En muy buena forma Ahí vemos también A Giovanni Díaz El capotero El baquetero Del grupo Bueno Baquetero en este caso No capotero Nada más Veamos la premiación final ¿Quiénes fueron los campeones? Estaba difícil El asunto Tuvo que discutir Los tamaños y rato Ahí Santana Con sus jueces Lo meditaron bastante Revisaron Hablaron con los dos Montadores involucrados Que era Ricardo Zúñiga Y Cuilo Y por último Llegan a una definición A una decisión Ahí están los trofeos Que entregaban Vamos a ver Aquí entregan Al toro campeón En este caso El gallerito Propiedad de Javier Campos De ganadería Capuz Aquí lo tienen ustedes Ganador del evento Aquí le entregan El trofeo A Pedrito Alvarado Ganador del evento Pedrito Alvarado Ahí lo tenemos también Y a Cuilo También Cuilo Por supuesto Y gran participación Y Ricardo Rivera Roberto Con el título De campeón nacional Si señor Esta fue la gran final Del grupo Los cañeros Con esto los dejamos Y ya venimos con más A continuación La final Del grupo Los sancarleños Fiestas del tanque Del primero al once De julio Eventos para que usted Lo pase a lo grande Sábado dos de julio Campeonato regional De caballos Tratadores Y repicadores Domingo tres de julio Tope y competencia De monta con acer Y el domingo Diez de julio A las seis de la tarde El evento Que Costa Rica espera Cita de campeones El tanque 2016 Los mejores Te invita El Colono Construcción Autodecoración Alajuela Desde 1976 Su mejor opción En decoración automotriz Decore su camión Pick up Automóvil O 4x4 Con seriedad Calidad Y buen trato Botaguas Polarizado Alarmas Radios Cobertores Canastas Loderas Estribos Franjas decorativas Salógenos Y mucho más Visiten los 500 metros Al oeste De Pollos Kentucky En la entrada Alajuela Teléfonos 441-1995 442-7290 Será un gusto Atenderle En Autodecoración Alajuela Lo esperamos Desde que amanece Alcámez Es el aliado Perfecto Para mi finca Los productos Alcámez Me acompañan Cuando cuido La salud De mis animales Y sus minerales Me han ayudado A aumentar La producción De leche Carne Y el porcentaje De preñez En mi ganadería Por eso Cuando compro Productos Alcámez Sé que estoy utilizando La mejor calidad Un excelente precio Y un producto Orgullosamente nacional Alcámez Confianza y economía Para su ganadería Señor ganadero Carne Sargrí Le ofrece Las mejores alternativas Para vender su ganado Al negociar En su finca Evitando comisiones E intermediarios Pagando mejores precios Por calidad Con condiciones superiores Al no tener que llevarlos A centros de comercio Para vender su ganado Consulte las opciones Que le da Carne Sargrí A los teléfonos 2226-6633 2226-5690 Carne Sargrí El proceso completo De los manjares De la carne Megatrópico Alimentos balanceados 5 estrellas Para sus animales Para cerdos Para gallinas ponedoras Para pollos de engorde Para ganado vacuno Para caballos Megatrópico Porque sus animales Se lo merecen Los más grandes Los más grandes Alimentos balanceados Para ganado vacuno Para ganado vacuno El proceso completo De la carne Los más grandes Los más grandes Las mejores Los más grandes Las mejores El proceso completo Nuestros siguientes eventos el 3 de julio en el tanque de la fortuna de San Carlos 10 de julio cita de campeones el tanque de la fortuna 17 de julio Expo Liberia Guanacaste estará set 24 de julio Quebrada Grande de Tilarán 30 de julio la final del grupo La Selección en Bagaces Guanacaste Y finalizamos mes 31 de julio Los Ángeles de Atenas Llámenos al 24 52 22 03 y anuncie sus fechas Nuestros pueblos, nuestra cultura taurina Montadores, toros, lazadores y más a continuación En Toros Nacionales Sección presentada por Sabanero El sabor de nuestra tierra Bueno y ahora hasta la Virgen de Sarapiqués que viajamos con la gran final del grupo Los Ángeles Esto fue en mayo, si señor Aquí tienen ustedes las imágenes y todo lo demás Esto fue el 15 de mayo, allá en Virgen de Sarapiqués Este grupo que dirige Luis Alvarado, el más conocido como Arepa Que es el que también tiene Redondel para alquilar, para rentar Este es precisamente Ahí estuvo Jorge Arturo González, hubo Monta Americana, la parte de lo que fue el protocolo y varias ganaderías que estuvieron presentes por ahí Grandes amigos que comparten en el medio de lo que son los toros y por supuesto la final del grupo que representa todo lo que es la zona norte El famosísimo ya tradicional Dago Durán, la parte de la oración, la parte del protocolo que sirvió también allá en la Virgen de Sarapiquí Ahí vamos a Tavo Quesada también que es parte de lo que es Monta Americana, nos representa en ese estilo, el estilo americano Los toreros y toda la gente que estuvieron presentes por allá Roberto en un llenazo espectacular Si, nos hablan de un llenazo a reventar realmente y nos alegra mucho porque la idea de esto es que el público se sienta bien, que el público asista, que el público esté motivado Y ahí las imágenes son más que lo cuentes verdad, verdaderamente mucha gente ahí llenando este Redondel La primera jugada que vendría Luis Vega, se monta en el Zaino de Walter Artavia Finca La Pradera Finca La Pradera Finca La Pradera Gracias. Gracias. Este toro que viene a continuación, Freddy. De los hermanos Gómez y este guayo claro, cuerniabierto que se define el toro. Tal vez sí le falta un poquitito de altura de juego, pero es un toro bien redondero, bien marca contra la puerta. Ya aquí esto no cuenta, ya han pasado los segundos de calificación y el desocupe en movimiento. Ahí tenemos la repetición, mientras que yo les recuerdo que Santa Paula tiene venta permanente de caballos. A ese número que usted ve en pantalla, 8377-7779 con Toscano Luconi. Usted hace cualquier negocio, es una persona muy tratable y que se acomoda a las condiciones de cualquier persona. La parte final de la jugada de este meteorito de los hermanos Gómez. Ahí en una cantidad de agua increíble, se viene la siguiente. Ahí tenemos la final del grupo, los sancarleños. Y es, por supuesto, nada más y nada menos, Roberto, que el popularísimo Chete que modifica su show, modifica su espectáculo. Y aquí vemos a su hijo, que es el que le está dando el comer en este momento. Jacob. Jacob está manteniendo a Chete. Claro. Oiga, Chete. Está bien, está bien. Es un espectáculo el niño y Chete también. Y el niño ahora sumado al espectáculo. Realmente la gente lo vive a lo grande, lo aplaude como pocos realmente. Y ven ustedes los giros, los movimientos que hacen, los muñecos mecánicos que tienen Chete. Y ahora otro espectáculo que también se presentó en la final de los sancarleños fue el toreo con enanitos. Este es Armandito. Sí, señor. El pequeñito Armandito que se le muestra. Uy, pero qué toro le echaron. Qué toro le echaron, Freddy. Eso es, ¿cuánto pesa? ¿300 kilos? Debe andar en 300 kilos y ahí tenemos a Armandito. Es muy valiente el muchacho, por supuesto. Ahí lo tenemos donde hace el desplante. Aquí se le fue, se le clava el toro también. Y muy bien manejado. Ahí vemos al popularísimo Liza Patterson Esquivera al cual le mandamos un saludo especialísimo. Un cómico taurino que marca también una pauta a nivel nacional y que está presente en las finales. Armandito vestido de vaca holsten, de vaca lechera, como le quiera decir. Y que monta el show. Ahí lo tenemos. Y el toro dice, no sé si atacarlo, reírme, me asusto. ¿Qué hago, por Dios, con este enano? Ahí, tamaño y susto le pegó. Vea usted cómo lo anduvo revolcando, lo anduvo, va viendo. Pero el hombre es valiente. Se para y dice, aquí estoy para servirles a ustedes. Se golpea el pecho. Sí, señor. Armandito vendría la siguiente jugada. Freddy Gabriel Arrieta y Chichi se monta en el floreado de ganadería Rosa Azul. Claro que sí, en este toro pinto en fondo. Rojo, dos, tres, cuatro brincos. Y ese cambio que realiza, cerca, definido, con buena altura de juego, mantiene una constante. El toro se mantiene dentro de los mejores toros que tiene Costa Rica. Y Tony Buarabona con ganadería Rosa Azul, dejando muy en alto a la vieja metrópoli. Via Cartago, ahí es donde viven estos toros semi-estabulados y que viajan a todo el país para dar un gran espectáculo. La repetición les dice todo. Una jugada en su punto, por supuesto. Como lo es el aceite vegetal de moda, que no le cambia el sabor a sus comidas. Que contiene omega-3 y omega-6 y que usted lo adquiere en cualquier punto de venta del país. No contiene colesterol, por supuesto. Y es el aceite de moda distribuido por Copia Agropal para todo Costa Rica. Valle, pregunte en su super, pregunte en su pulpería. O en su abastecedor más cercano, por el aceite de moda es un aceite con un logo rojo. Recuerde, aceite vegetal en su punto. La parte final de este floreado de Don Tony Buarabona que dio espectáculo. Se va a venir la siguiente. Aquí se retira el toro. Aquí se va el toro ya a los corrales de descanso. Y se viene la siguiente. Es el máscara de Carlos Duarte Roberto montado por Kevin Obando. Kevin Obando, cara de niño. Y este toro salió, cambió a la izquierda. Una redondera va al frente. No pudo Kevin. Se lo quitó este buen toro de nombre el máscara de este buen amigo Carlos Duarte. Allá en Guapiles. Sí, señor. Mientras tanto, yo les recuerdo que estarán del 24 de junio al 4 de julio en San Juan de Florencia. Luego vienen para Santa Rosa de Pocosoles. Este es el grupo de los sancarleños. También en Ciudad Quesada del 9 al 19 de septiembre. Infórmese con Arepa 8715-0595. Redondeles Arepa. Sí, señor. Aquí está ese toro. Y viene la siguiente. Víctor Gómez se monta en el chacal de José Rodríguez. José Bolunga. Ya conocíamos este toro, Freddy. Claro que sí, Roberto. Y también de Gallo de Carne. Un gran amigo sancarleño. Y este toro, Bra Manchivo, es levantado este jibudo. Un cambio. Muchísimo pellejo tiene el toro y fuerza. Y aquí lo demuestra quitándose a este Víctor Gómez a mi alimento megatrópico. Es lo que le dan a este toro para que tenga estas condiciones, estas carnes. Recuerde, ahí está el número de teléfono. 22 00 05 05. Una formulación especial para toros de monta. Creo que es el único distribuidor a nivel nacional que tiene una formulación especial para toros de monta. Llame ya y se lo entregamos en cualquier parte del país. 22 00 05 05. Y este chacal, Roberto, que está hablando. Está dando de qué hablar, aparte de que es un toro elegantísimo. José Rodríguez Bolunga, felicidades. Y por supuesto, a Gallo de Carne. Rafa Durán, Roberto, en el mujeriego de Denis Chinchilla. Qué torazo es el mujeriego, ¿eh? Nosotros no hemos jugado, pero yo quisiera tener la posibilidad de jugarlo más. Vean, aquí se va un poquito, pero cuando cambia de fin el toro redondero, el toro fijo a la derecha y Rafa Durán se luce bien sentado, manos libres, limpias completamente. Felicitación a Rafa y felicitación a Denis Chinchilla. Con esta jugada quedaron los dos campeones de la agrupación Los Sancardeños. Denis, de verdad, siempre ha hablado muy bien de este toro. Que, por cierto, estuvo con problemas serios, problemas físicos el toro. Y el doctor Mario Peralta fue quien logró, pues, recuperarlo. Ahí lo tienen ustedes, realmente un torazo, definitivamente. Aquí está la repetición de la jugada. Mientras yo les recuerdo que viene el primer encuentro, el primer evento, más bien Radio Toros y Todo Toros. El 9 de julio en Isla Chira. 150 dólares, todo incluido. Para informe, llame al 6242-1169. Allá con César Sancho y compañía. O llame también, comuníquese por el Facebook con ellos. Ahí está Josué Artavia también. También invitarlos al evento Enciclopedias de la Monta, el 3 de julio en Caballito de Nicoya. Organiza Lito Baltodano. Estará Chito Cubero, Lagata, Chino Paraíso, Ricardo Castillo y muchos montadores más del recuerdo de aquellos tiempos de dos agrupaciones, básicamente, de Aset y del Grupo de los Populares. Están invitados, recuerden, el 3 de julio en Caballito de Nicoya, Enciclopedias de la Monta. Qué bonito nombre. Sí, qué bonito nombre. Ahí tenemos y ojalá que inviten también a Jaúl Rodríguez, Roberto. Saludos, pedido para Jaúl. Qué broma las tuyas. Vendría Mario Madrigal en la última jugada en el Sarapiqueño de Beto Cruz. Que por supuesto, Adalberto Beto Cruz desde la Cruz, más bien desde los chiles. De los chiles. De los chiles, frontera norte. Se viene este toro a dos, tres brincos. Ahí levanta el toro el tercio trasero. No le presenta problemas a Mario Madrigal. Este toro de nombre, el Sarapiqueño. Por supuesto, me imagino que su nombre proviene de que viene de la zona de Sarapiquí. Ahí lo tenemos. No es un toro tal vez con muchísima potencia, pero sí es un toro elegante para que se luzca. Un jinete en la gran final del grupo Los San Carleños. Y ahí ya la parte final, ya rendido, ya desmejorado el toro, por supuesto, en la parte física. Y no, en este caso, de Mario Madrigal. La parte final de la jugada. Toma el pretal a dos manos. Ahí tenemos la repetición. Les recuerdo que al terminar esta sección, se va a venir una muy especial. Volvemos con los toros de antaño. ¿Y qué les parece si revivimos, Roberto y amigo televidente, la jugada del huracán? Un toro que fue de Eduardo Sarazar, el popular patachinga allá desde San Carlos. Pasa manos de Playa Hermosa en el 2003. No le cambian el nombre. Se mantiene como el huracán. Y a la poste también terminó como uno de los toros campeones de hacer de Costa Rica. Tremendo toro. Llegó a ser campeón, eso le iba a decir exactamente. Torazo, definitivamente. Ahí está Mario Madrigal, entonces, terminándole la jugada. Sarapiqueño. Sí, señor. Ahí está sentado en este toro. Terminando así la gran final del grupo Los Sancaroleños en su etapa de jugada. Felicitar a Luis Alvarado Arepa por un campeonato más, por otra final más. Que fue un llenazo, como lo decíamos al principio. Realmente eso nos alegra muchísimo. Ahí está el toro ya en las últimas. Se nos va el Sarapiqueño. Y vendría la entrega de los trofeos y declaratoria de campeones, por supuesto. Claro que sí. Y ahí lo van a tener ustedes en cualquier momento. Aquí aparece donde entregan el trofeo para el ganadero dueño del toro campeón, Denis Chinchilla. El mujeriego es el toro campeón del grupo Los Sancaroleños. ¿Qué le parece? Ahí lo tenemos y vemos a los hermanos Rodríguez. Ahí vemos a Pisote y a Perra. Los del zoológico. Sí, faltó pollo y faltó topo. Y por supuesto el montador campeón, Rafael Durán. Aquí tenemos parte de la entrega de los trofeos y declaratoria de los campeones del grupo Los Sancaroleños. Celebrando a lo grande Rafa con su compañera, su esposa. Ya venimos con ellos. Y volvemos con toros de antaño después del corte comercial. Un ícono, el huracán de Hacienda Playa Hermosa. Fiesta es el tanque, del primero al once de julio. Eventos para que usted lo pase a lo grande. Sábado 2 de julio, Campeonato Regional de Caballos Tratadores y Repicadores. Domingo 3 de julio, tope y competencia de monta con acer. Y el domingo 10 de julio a las 6 de la tarde, el evento que Costa Rica espera. Cita de campeones, el tanque 2016. Los mejores. Te invita el Colono Construcción. Carnes al Gris, el proceso completo de los manjares de la carne. En nuestra empresa, cada corte es seleccionado por expertos, de forma que llegue a su destino para ser aprovechado de la mejor manera. Nuestro rol va desde la compra en la finca hasta nuestra planta de deshuece, empaque y trasiego y del traslado a nuestros clientes gracias a una flotilla de camiones. Carnes al Gris, lo mejor en res y cerdo y ahora innovando con carne de búfalo. Visítenos en Paso Ancho, teléfono 2226-6633, 2226-5690. Para que su pescado sí sepa a pescado, aceite vegetal en su punto. Es fuente natural de omega 3 y 6, no contiene grasas trans, ni colesterol. Aceite vegetal en su punto. Santa Paula, en Cañas, Guanacaste, desde 1963, lo más selecto del caballo costarricense de paso. Santa Paula, raza, movimientos, temperamento, silla y nobleza. Venta de potros, potrancas y yeguas, linaje y descendencia del Janitzio. Comuníquese con nosotros. Será un placer atenderle. Juegos Artificiales Internacionales Custodio Calvo Faisa. Líderes en Centroamérica en pirotecnia y luminotecnia. Damos cobertura a los más importantes eventos nacionales e internacionales. El mejor servicio y seguridad con tecnología de punta. Logística de permisos y transporte a todo el país. Visítenos en la entrada de Kirkot de Cartago. Teléfonos 2537-1753, 2537-2890. Presenta Catofos B12 más B9. El reconstituyente a base de fósforo que mejora la condición animal y optimiza la producción. La vitamina B9 previene las anemias y evita las anomalías genéticas. Y la B12 regula el metabolismo y la formación de glóbulos rojos. Ideal para trastornos reproductivos y mejorar el rendimiento muscular general en sus animales. Distribuye Monteco. Líderes en salud animal para Costa Rica. Ganadería Chinchilla. Experiencia y calidad que encaminan al éxito. A la orden de organizadores de eventos taurinos. Únicos en el país con redondeles portátiles seguros, de fácil instalación, sin perforar la tierra y con gran capacidad para 2.000 y hasta 4.000 personas. Toros bravos, toros para monta, lazadores, montadores y toreros y todo para la organización de espectáculos taurinos. Llámenos. Ganadería Chinchilla. Experiencia y calidad que encaminan al éxito. Teléfono 2230-0136. Tabalito mudo con salsa sabanero. Y es sabanero, yo lo prefiero. El orgullo de nuestra tierra, sabanero, sabanero. Autodecoración Alajuela. Desde 1976 su mejor opción en decoración automotriz. Decore su camión, pick-up, automóvil o 4x4 con seriedad, calidad y buen trato. Botaguas, polarizado, alarmas, radios, cobertores, canastas, loderas, estribos, franjas decorativas, halógenos y mucho más. Visiten los 500 metros al oeste de Poyos, Kentucky en la entrada Alajuela. Teléfonos 441-1995, 442-7290. Será un gusto atenderle en Autodecoración Alajuela. Lo esperamos. El paso del tiempo ha forjado lo actual. Nuestro pasado taurino nos identifica. Aquellos hombres valientes que nos legaron su huella profunda. Aquellos toros que dieron pie a las grandes leyendas. Aceite Vegetal en su punto presenta. Es el toro que les presentamos ahora, este huracán, que terminó en manos de Hacienda Playa Hermosa. Un toro pardo con brama, lindísimo el toro. Y esta es la primera jugada que les presentamos. Esto fue en Tilarán en la final del 4 de mayo del 2003. Con Rigoberto Arias, gringo no pudo y terminó inconsciente. Gringo, Hacienda Santa Paula, le recuerdo que le ofrece lo mejor en 20 de caballos, 83-77-77-79. Para esta jugada, amigo televidente, ahí la anécdota. Ahí vemos a un gran amigo Roberto. ¿Reconoce usted que es el que está asegurando atrás, ah? ¿Cómo se llama Memo Arias? A ver. Célimo. Célimo Arias. Célimo. Uno de los conocedores, y vean, aquí en el huracán, estos empalmares nuevamente mortados por Rigo Arias el 25 de enero del 2003. Este toro le fractura, le causa una lesión a gringo en la mano en esa final de Tilarán. Pero vean en lo curioso, Memo Grampa, como se le dice popularmente a Célimo, tenía un Nissan Junior. Roberto, y en un evento de hacer, recogió el marihuana y recogió el huracán. Y se los llevó, y le dijo a Patachinga, no le voy a entregar los toros, se los llevó 15 días. Nadie dice Patachinga Freddy, no sé dónde estaban esos toros, cómo los tuvo, pero llegaron a la final, y los dos fueron los más espectaculares, por supuesto. Qué bueno, qué bueno, ah. En Santa Rita de Andayur, el 29 de febrero de 2004, Mauricio Rodríguez, el Mauri no pudo. Está la batería Beto Murillo, 83-52-11-12, es el número de teléfono allá en la Junta de Avangares. Era un toro con muchísima dificultad de movimiento, como se escondía, como el toro esconde la cabeza, el montador. Aquí lo vemos con Chico Guadamuz en Esparza, un 20 de marzo del 2004. El timón de un jinete es la cabeza, es la textud del toro, él no puede perderla. Y vean el huracán, cómo la esconde, cómo trata de perder al jinete y cómo se retuerce ese toro. Uno de los toros que le aplicaron Capovit de Alcámez, que era un suplemento mineral, y es el suplemento mineral que aumenta la producción de leche y carne, así como en reproducción en sus animales. Este es el huracán de Hacienda Playa Hermosa. Se consagra con Eduardo Salazar como uno de los mejores toros de zona norte y lo consolida Hacienda Playa Hermosa. Definitivamente el 3 de abril de 2004 en Quepus es montado por Wilson Fuentes en tremenda jugada. Redondero, fijo a la izquierda el toro. No llegan ustedes a verlo porque se da el corte y el cambio de jugada ahí, pero en esta jugada al final se va la luz. Ahí van, ahí sí lo vieron ustedes. Y se queda Wilson jugando al toro sin corriente eléctrica. El toro iba atrás de Zapotillo. Y Zapotillo, que fue lo más incómodo para el ganadería Chinchilla, te invita del 11 al 22 de agosto. Fiestas Agostinas de Cartago se realizarán en Campoyala con lo mejor de ganadería Chinchilla. Tremenda ganadería estaba presente en las fiestas Agostinas. Entonces, todos invitados ya saben, del 11 al 22 de agosto, ahí en Campoyala de Cartago, las fiestas Agostinas de Cartago. Una jugada fuera de serie, por supuesto, con Wilson y este huracán. Y ahí vemos la siguiente. ¿Y quién dijo que Gustavo Acevedo Peralta, talones de acero? No se montó en el huracán. Ahí lo tenemos. Esto fue en Lourdes de Vangares, un 30 de enero del 2005. En serio se aprieta si tiene que desocupar en movimiento. Aquí tenemos, prepare sus animales para la competencia con el 1-2-3 de Alcámez. Hidromax para la hidratación arsenical, es de 12 para la condición física y el aceite al canforado para la oxigenación, es el huracán de Playa Hermosa, Roberto. En la final de Bagases del 1 de mayo de 2005, ¡qué forma de quitarse a Wilber García Paisa! ¡Espectacular! Les recuerdo que este domingo es la gran final del Grupo Retasur, domingo 19 de junio, al Día del Padre, en la Escuadra de Conte, allá en la zona sur, espectacular estará. En Rancho Santa Alicia se vive esta con José Alberto Coronado Choli, un 14 de agosto del 2005. Huracán, marihuana, sapo, gargantilla y vanidoso. Fueron los cinco toros que compra Martín Retana a Eduardo Salazar y que le dieron grandes réditos. Ahí vemos un muchacho de camisa naranja que no conozco, Roberto Aceite Vegetal en su punto, el que no le cambie el sabor a sus comidas, que contiene Omega 3 y Omega 6 y por supuesto de los mejores aceites que hay a nivel nacional. Y Marvin Hernández, patilla. Se le decía patilla de Bagases, era de Nicoya, ¿verdad? El famosísimo patilla en el Popocosí en Guapiles. Esta gran jugada le hizo también al huracán en ya la última época de este toro. Esto fue 18 de septiembre del 2005. Marvin Hernández en el huracán. No era un toro tan grande, tampoco era pequeño, era un toro de un tamaño medio, pero era un toro de una potencia bárbara, como Freddy decía, que jugaba con la cabeza agachada, casi que besando el suelo. Y esto era muy difícil para los montadores de controlar porque poco se le podía ver la cabeza al toro. No se pierda la siguiente. Entrenamiento de rodeo, carreras de barriles, lazo breakaway, lazo cacho y pata, a continuación después de los comerciales. Y la parte final de uno de los toros que marca historia de los que fue campeón de ACES de Costa Rica. Y Roberto, un dato curioso, es campeón junto con otro toro de Hacienda Playhermosa. Sí, señor, con el enamorado. Con el enamorado. Obviamente la reglamentación de ACES se cambió y toros campeones no se van a volver a dar. Y son situaciones que se dan, creo que solo dos veces en toda la historia de ACES se ha dado. La otra fue el soldado de Martín Betana y el toro de Pepe Chavar. Volvemos con la sección de nobleza y herraduras más de entrenamiento de rodeo después de comerciales. Va mal mudo, con salsa chonky. Hasta el mal mudo habla. Y te está cojonudo. Desde que amanece, Alcámez es el aliado perfecto para mi finca. Los productos Alcámez me acompañan cuando cuido la salud de mis animales y sus minerales me han ayudado a aumentar la producción de leche, carne y el porcentaje de preñez en mi ganadería. Por eso, cuando compro productos Alcámez, sé que estoy utilizando la mejor calidad, un excelente precio y un producto orgullosamente nacional. Alcámez, confianza y economía para su ganadería. Megatrópico. Alimentos balanceados, cinco estrellas para sus animales. Para cerdos. Para gallinas ponedoras. Para pollos de engorde. Para ganado vacuno. Para caballos. Megatrópico. Megatrópico. Porque sus animales se lo merecen. No descuide su cabeza. Mejor cúbrase de la lluvia, del sol y de los rayos ultravioleta. O simplemente, vístase vivo. Utiliza sombrero dragón, tu sombra protectora. Calidad, surtido y economía. Ventas al por mayor al 2231-4482. Juegos Artificiales Internacionales Custodio Calvo Faisa. Líderes en Centroamérica en pirotecnia y luminotecnia. Damos cobertura a los más importantes eventos nacionales e internacionales. El mejor servicio y seguridad con tecnología de punta. Logística de permisos y transporte a todo el país. Visítenos en la entrada de Kirkot de Cartago. Teléfonos 2537-1753 2537-2890 Los Agoraos Mas el mayor dec Los Nowos Los Nowos ¿Por qué? Los Nowos Los Nowos Los Nowos Las certChunas Cu وہ Ages Los Nowos Si Lolies Nuestros siguientes eventos el 3 de julio en el tanque de la fortuna de San Carlos 10 de julio cita de campeones el tanque de la fortuna 17 de julio Expo Liberia Guanacaste estará set 24 de julio Quebrada Grande de Tilarán 30 de julio la final del grupo La Selección en Bagaces Guanacaste Y finalizamos mes 31 de julio Los Ángeles de Atenas Llámenos al 24 52 22 03 y anuncie sus fechas Costa Rica es un país equino A continuación razas, caballerizas, exposiciones y más del mundo de los caballos Concentrados Megatrópicos les presenta Nobleza y Herraduras en Al Grito de Puerta Bienvenidos a su programa Al Grito de Puerta El día de hoy vamos a ver más acerca de lo del rodeo Hoy vamos a trabajar las disciplinas de Breakaway, Barriles y Team Roping, Lazo Doble Entonces estarán con nosotros y espero que lo disfruten Aquí también en el rancho practicamos barriles Aquí está mi hermana María Fernanda, la cual también corre barriles Ella ya está corriendo profesional Es muy buena corredora, tiene mucho ánimo de hacer las cosas Y eso es muy primordial para las personas que corren barriles El problema de los barriles es que es en cuestión de segundos Y usted tiene que salir corriendo Siempre hay que atreverse a la velocidad Y es algo que siempre a la mayoría de vaqueros le tenemos temor Es normal, no es nada de que... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ahí vamos a ver haciendo a ella los barriles en trote Lo que buscamos en este momento Es que ella empiece a flexionar el cuerpo En contra del barril que va a entrar Para que le quite el peso al hombro del caballo Lo que queremos a la hora de quitarle el hombro Es que el caballo no vaya a caerse Se vaya a resbalar o vaya a pasar un accidente Y como ustedes pueden ver Ella mira el barril Y una vez que coge el barril Está viendo el otro barril en dirección Trata de hacer líneas rectas Y coge los barriles Es muy importante eso Muchas veces hay caballos muy muy rápidos Pero no cogen las líneas tan rectas Y el problema es que ahí se pierde mucho tiempo Siempre tratamos de que al final Las manos vayan hacia adelante Para que le debemos entender al caballo Que queremos avance en las líneas rectas Aquí vamos a ver como el caballo entra con la mano La mano correcta hacia el barril Lo busca y aquí en medio del barril Ahí hizo el cambio de mano Y entra con la mano izquierda Y sale y va a buscar el otro barril Con la mano correcta Eso es una buena carrera Siempre buscando hacia adelante Y dándole al caballo avance Siempre lo que yo trato cuando Estamos trabajando caballos de barriles Es que se mantenga una línea recta Y siempre está viendo el barril No le puede El caballo no puede ir con la cara para afuera Si vamos a coger un barril Que él ve que va dando con su cara Viendo el barril Y vamos a salir en una línea recta igual Entonces es importante Que el caballo siempre se mantenga viendo el caballo Muchas veces cometemos errores De que para que el caballo no bote un barril Ponerlo contra el barril Le doblamos la cara hacia el otro lado del barril Entonces estamos arreglando de un momento Por un momento un error Pero si seguimos haciéndolo El caballo se le va a hacer un mal hábito Y pronto ya no podremos manejarlo Con la fuerza que el caballo haga Lo que yo siempre trato es que los caballos caminen CatoFox B9B12 El multireconstituyente a base de fósforo Que mejora la condición animal Optimiza la producción Por supuesto Distribuye Monteco Líderes en salud animal Bueno el breakaway consiste en una disciplina Donde el vaquero debe salir Y amarrar el ternero lo más rápido posible La diferencia que tiene con maneja Es que no tiene que bajarse Y no tiene que manearlo En este momento el breakaway se está usando mucho En jóvenes que están empezando en lazo Entonces toman el breakaway como disciplina de principio O también personas mayores Que por alguna situación no pueden hacer maneja Entonces se hacen breakaway Pero en este momento Se ha puesto muy emocionante Porque los vaqueros han bajado los tiempos A 1, 20 segundos Entonces es la disciplina que se gana más rápido Ahora vamos a ver a Donal Arroyo Cuando el pie salía Va a bajar la rienda Y la llevaba a pedir Ve que bajó la rienda Y fue un buen lazo Ese es el lazo breakaway Entonces lo que necesitamos es un caballo Que tenga una buena parada Para que entonces A la hora que usted pide el lazo El pare Y empiece a avanzar hacia atrás Entonces es más rápido Va a reventar la soga Y el tiempo va a ser menor En el breakaway A diferencia de la maneja La soga no va a pegar al pico Si no se la lleva una falsa Una gaza falsa Se revienta Y ahí es donde el tiempo para Ganadería 3X te invita Del 17 al 26 de junio En Playa Bonita de Limón Campeonato de monta Toros de casta Improvisados Pólvora y mucho más De parte de Ganadería 3X Del 17 al 28 de junio En Playa Bonita de Limón Felicitar Aprovechemos este espacio Para felicitar a Bernal Y a Anthony Por este gran programa Que nos están ofreciendo Esta presentación Es del lazo doble O Team Roping Trabajo en equipo Eso consta de que Salimos de uno De diferente cajón El que sale Que laza los cuernos Tiene que jalar el novillo Hacia un lado Y el otro laza las patas A la hora que lazan las patas Tensan las hojas Los dos juntos Y ahí se acaba el tiempo Normalmente siempre Si lo hacen de una extremidad Tienen una penalización Y si lo hacen de las dos Se queda el tiempo Como fue el tiempo En el momento Para mí es un orgullo Muy grande Poderlo hacer Hasta con mi propio hijo Ya tenemos tiempo De estarlo haciendo Y ahí vamos Poco a poco El lazo doble O Team Roping Significa que es lazo en equipo Eso quiere decir Que es un trabajo Que es muy Muy dado A que es de la Sincronización de los dos Para que puedan El trabajo quede mejor Digamos Yo soy muy alegre La verdad De poder participar En lazo de parejas Con mi papá Pienso que Que es un gran cachero Y un gran vaquero Y sobre todo Una especialidad de padre Que me ha enseñado mucho Junto a mi madre De lo que es la disciplina En el rodeo Que a pesar de que es Algo fuera Funciona en la vida Uno tiene que ser disciplinado Si usted quiere llegar al éxito En cualquier cosa Que se haga Y eso es muy importante Y lo he heredado De ellos dos Soy muy orgulloso De poder participar En los rodeos Y llevar a toda mi familia Eso me alegra mucho También quiero Darle El agradecimiento Al grito de puerta Por venir Y tomarnos en cuenta Nosotros Para hacer este programa Lo disfrutamos demasiado Y es un pedacito De lo que De lo que hacemos Aquí En los días De la semana Es importante Decirles que doy clases Y Y mi número Es 8315 5185 Por Si están interesados Y que Se den cuenta Que Todo es un deporte Y que si usted Tiene disciplina Y quiere aprender No hay ningún problema Mucha gente habla Sobre los obstáculos Que yo no soy de caballo Que eso no importa No Hace Hace Cinco años Yo no podía amarrar Ni una caja De a pie Y hoy en día Pues me va bien La verdad No puedo Entonces Esto habla De que cualquier persona Lo puede practicar Lo único que quiere Tiene que tener Es disciplina Y ganas Entonces Les doy el agradecimiento Y espero que disfruten Del programa ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.